Y para ofrecer un ambiente seguro y más limpio, se ha puesto en marcha un plan de sanitización intenso a lo interno de cada oficina del municipio de San Miguelito, prestando especial atención en áreas de alto tráfico como tesorería, notaría, ingeniería, recursos humanos, asesoría legal, pasillos, aceras, salas de espera y baños, lugares donde los contribuyentes regularmente acuden para realizar distintos tipos de trámites, así lo manifestó el alcalde Héctor Valtés Carrasquilla. Comunidades interviniéndola, haciendo limpieza, construyendo veredas, mejorando la condición de vida de nuestra población, también tenemos que barrer para adentro. Hoy estamos desde la municipalidad contribuyendo a la sanitización de nuestro municipio por departamentos en todas las oficinas para efecto de lograr bajar los índices de contaminación o de contagio que hay en el distrito de San Miguelito y partiendo por nuestra casa, su municipio contribuyente, para que usted pueda venir aquí a pagar sus impuestos, a garantizar que ese impuesto llegue aquí y se invierte en obras, en acciones, en actividades permanentes.